William Levy, qué triste final, terrible noticia. Ayer publicó un mensaje, palabras más, palabras menos, en su Instagram, diciendo Elizabeth y yo hemos decidido separarnos por el bien de nuestra familia, todo seguirá cool, todo seguirá correcto, pero ya se acabó la relación. Mensaje que luego borró, lo publicó en historias de Instagram y después lo borra. Ahora, entonces, a ver, recapitulando un poco lo que ha sido esta relación, esta relación en particular, por eso también debemos de entender por qué lo borrón. Es una relación que ha tenido demasiados rompimientos y demasiadas infidelidades en medio, ¿no? O sea, estamos hablando de Maite Perroni, Jacqueline Bracamontes, Jimena Navarrete y muchos otros nombres que nunca se han dicho. Carla Estrada, ¿no? Se han manejado todos estos nombres como infidelidades por parte de William. En medio de todos estos supuestos romances telenoveleros, Elizabeth siempre ha estado ahí. A veces él aparentemente la ha negado, documentado, en el libro de Jacqueline Bracamontes. Entonces, así lo cuenta Jacqueline Bracamontes en su autobiografía, que él le negó a Elizabeth, él le dijo, yo ya no estoy con ella. Pero, ¡sorpresa! A la mitad de la telenovela de Sorte y Legio, Elizabeth resulta embarazada. Y entonces le dice, ¿qué crees? Pero pues si ya habías dicho que ya no estabas con ella. Mentí un poquito, le dijo William. Y pues sí. Entonces, es una relación así, es una relación bien compleja, como son las relaciones de los seres humanos, pero hay unas más complejas que otras. Esta es compleja porque todo es público. Porque todo lo que estoy diciendo se ha publicado en revistas de espectáculos, en libros, en entrevistas, en todas. Entonces, al tenerlo tan al alcance, pues uno genera una percepción. Y la percepción que yo tengo respecto a William y su pareja, pues es que se han aguantado de todo. Entonces, no sabemos si este rompimiento será el definitivo, porque a lo largo de estos tantos años, pues los rompimientos han sido constantes. Pero nunca había dicho que ya habían terminado, más que esa vez. Sí. Bueno, esa vez que el sortilegio, ¿no? No, otras. Hace como cuatro años dijo. Hace como cuatro años fue en Twitter. Pueden buscarlo. O sea, ha sido constantemente el ya no estoy o públicamente los hemos visto separados o se han dejado de seguir. Oye, espérate, paréntesis. ¿Por qué Tommy Motola dejó de seguir a Thalía? ¿Cuándo? Pues la dejó de seguir en mi Instagram. ¿Hace poquito? Hace poquito. ¿Le caerá gorda? Ya ves que los Capetillo Gaitán se caen gordos y se dejaron de seguir un tiempo porque se cayeron mal. Pues casados y todo, pero pues te caes mal. Uy, pues no tan, ¿no? Es normal. ¿Qué viene? Pues que Tommy dejó de seguir a Thalía. Quieta. No me hagas mucho caso, pero eso pasó. Cierro paréntesis. ¿Qué onda con William Levy? ¿Qué onda con William Levy? Bueno, pues habrá que esperar porque como dices tú, ya lo ha dicho antes, ¿no? Ajá. Y al borrarlo, pues a lo mejor se arrepintió. O le habló Elizabeth. A lo mejor se habían peleado por algo ahí en la cocina y fue ahí y publicó. Ya se acabó todo. Y Elizabeth en el baño. ¿Cómo que ya se acabó? ¿Cómo que ya se acabó? Para acá, te estoy esperando. Dice, aquí ando todavía. Esto no ha terminado. Relaciones tóxicas, dicen por aquí. William Levy es un excelente protagonista, dice Chava López. Ay, Chava, ¿en qué mundo? Eh, Carla María Herrera, dice, ahora ando acá en Facebook porque YouTube no me deja comentar. Saludos. Ay, YouTube. Y nos manda estrellitas. Qué pajo. Oye, tenemos una segunda transmisión increíble. Tragedia en Betty la Fea. Tragedia. Pero además, el triste final de Pedrito Fernández en Malverde. La historia en un minuto más. Dos minutitos y regresamos. El link está en la descripción y en los comentarios. Volvemos.